Dado el eje de una parábola, eje, un vértice y un punto de la misma, se pide calcular el foco y la directriz. Bueno, pues simplemente lo que podemos hacer es, desde este punto, una perpendicular al eje. Entonces, a igual distancia, puedo hacer centro aquí y pasar, mediante una semicircunferencia, esa medida hasta aquí, obteniendo ya el punto simétrico P', que es un punto de la parábola. Tenemos también que si divido esto en partes iguales, cojamos, por ejemplo, 3 centímetros, vamos a dividirlo en tres partes, lo hacemos en rojo, entonces cojo 3 centímetros, 1, 2, 3, a partir de este punto y en la dirección que quiera, 2, 1, 1 el punto 3 con este, por el 2 hago una paralela y por el 1 una paralela a esa línea, obteniendo aquí 3 divisiones. Es una aplicación del teorema de Tales, me acerco un poco. Entonces hago por cada uno de estos puntos perpendiculares, primera perpendicular, segunda, y por aquí ya no hago ninguno. Y divido también esto en tres partes iguales. Si quiero lo hago, por ejemplo, a partir del vértice, o a partir de este punto. Entonces cojo los 3 centímetros, los marco, 1, 2 y 3. Entonces simplemente ahora alineo siempre el punto del final con el del final, donde quiero hacer la división y hago paralelas por cada uno de los puntos. Entonces tengo la primera paralela y la siguiente, obteniendo aquí una división en tres partes iguales. Bueno, una vez que ya tengo las divisiones, pues simplemente 1 el punto, vamos a llamar a este, por ejemplo, punto 3, 1 el punto 3 con P, y a este lo vamos a llamar 3, 2, 1. 2, 1. Entonces 1 el punto 3 con P, y donde me corta a la ortogonal esta, tengo ahí un punto de la parábola. Ahora el punto 2 con P, y donde me corta a la siguiente ortogonal, otro punto. Bueno, y el siguiente ya es este, tengo ya ahí la parábola. Aquí tendríamos a igual distancia, subsimétrico, entonces tengo ahí otro punto. Lo mismo, perpendicular e igual distancia. Puedo hacer centro aquí, mediante un arco, pasar esa medida, tengo otro punto. Tengo ahí ya la curva parabólica. Que pasa por P y pasa por P'. Bueno, esa es la curva parabólica y me piden ahora calcular el foco. Bueno, sabemos que en antenas parabólicas, en focos, pues aparece siempre una parábola, ya que tiene cierta propiedad respecto al foco. Cualquier rayo que sale y que choca con cualquier punto de la parábola, sale en dirección paralela siempre al eje. Y si hacemos aquí una línea perpendicular, o sea, ortogonal a la tangente, pues tenemos que este ángulo es igual que este, y este es igual que este. O sea, parece que sale ahí afuera. Decía que en una parábola siempre el foco tiene la propiedad de que cualquier rayo de luz, para el caso de los faros, que rebote en la superficie parabólica, que no es más que una parábola de revolución. Entonces sale el rayo reflejado en la dirección del eje de la parábola, el eje principal. Y que, si hacemos aquí una línea perpendicular a la tangente, se cumple que este ángulo es igual que este, y este es igual que este. Ya que, según las leyes de la reflexión, si un rayo rebota con una superficie reflectante, saldrá reflejado, de manera que este ángulo incidente es igual al reflejado. Entonces, si ponemos una curva tal que aquí la curva es tangente, pues pasa exactamente lo mismo. Por eso, la curva en la que se da la propiedad de que todos los rayos salen todos paralelos, es aquella donde siempre, en cada uno de estos puntos, podemos hacer perpendiculares, y son en realidad las tangentes a la parábola. Bueno, pues según eso, como sabemos que cualquier línea que tengamos por aquí puede ser un rayo cualquiera, que al reflejar por el foco, que al pasar por este punto va necesariamente al foco, o sea, cualquiera que hagamos, hagamos otra que siga la dirección del eje, y siempre todas van a ir al foco. Y como teníamos que este ángulo era igual que este, pues lo único que hay que hacer es, aquí, la tangente, vamos a hacer la tangente, en ese punto de la parábola, y hacer una perpendicular a esa tangente. Entonces, cojo este ángulo alfa, y simplemente lo repito aquí, obteniendo ahí el punto exacto del foco. Ahí parece que sale por ese punto, pero bueno, eso es una cuestión solo de casualidad, ya que esto está hecho a mano alzada. Lo mismo si hago aquí la tangente, en este punto, pues es tal que, respecto a esta tangente a la curva, hago la perpendicular a la tangente, y este ángulo lo vuelvo a poner aquí, o sea, hago la simétrica de esta línea, a igual distancia cojo este punto, lo uno con este, y necesariamente corta a este eje en el foco. Bueno, pues esa es la forma de obtener el foco en este dibujo. Y como sabemos que fv, la distancia focal, queda igual que la distancia de v del vértice a la directriz, que es la ortogonal al eje por este punto, entonces ya tenemos también la directriz. Hacemos centro aquí, hacemos un arco, y cuando corte al eje, tenemos que por ese punto, una perpendicular es la directriz, que era realmente lo que buscábamos. Gracias. Gracias.